Vamos a conocer el Camping Las Cascadas, un camping que se encuentra ubicado a orillas del río Cato en un sector muy cercano a Chillán, acá en solo 10 minutos desde la Plaza de Armas. Ven, acompáñame y vamos a delictarnos con estas magníficas postales y paisajes que trae Máquina Pro Adventure en nuestra nueva región de Ñuque. Esta ruta la puedes hacer por la N425 hasta la entrada del Camino a San Jerónimo. Desde ahí vas a andar un kilómetro 08 hacia el interior hasta el sector de la entrada a las cascadas. Camping Las Cascadas cuenta con los servicios básicos para que el grupo familiar pueda acercarse a visitar y a disfrutar y a pasar un pleno día familiar, junto a esta también pequeña laguna que cuenta también en este sector. Sus mesones, sus árboles, una pequeña cancha para la atención de los niños y de toda la familia. Como no es menos, se pueden acercar a la orilla del río en donde pueden apreciar la magnífica postal que ofrecen las cascadas en el río Cato, aquí en la comuna de Chillán. También debo mencionar que este es un camping en el cual pertenece a una familia que lo ha creado con la finalidad de darle también un poco de turismo a nuestra nueva región. Por lo tanto, es muy responsable también de parte de todos nosotros que nos podamos llevar nuestra basura y así ayudar a los dueños de este sector a mantener un poco el orden de este lugar y puedan venir otras personas también a disfrutar de estos mismos paisajes de los cuales ustedes a continuación se van a deleitar. Yo de esta forma que les doy la grata bienvenida porque también es mi primera vez que me encuentro en este lugar y les quiero presentar el río Cato. Este es el afluente, su ribera y estas son las cascadas que podemos apreciar en pleno invierno y a pesar de haber muy poca luz ya que está nublado, podemos apreciar la magnífica postal que se encuentra aquí en este lugar. Bienvenidos. Estas son las cascadas del sector del camping, a orillas del río Cato. Bienvenidos a la ribera del río Cato, este es el sector Las Cascadas, un camping que se encuentra ubicado en nuestra ribera región de Ñuble, hace unos 5 minutos desde la ciudad de Chillán. Venga, yo les invito a que lo venga a conocer. Una más de Máquina Proud Ventures para todos ustedes. La naturaleza siempre nos sorprende con tan bellos paisajes como este que acabamos de encontrar a un costado del río Cato y muy cerca de la ciudad de Chillán. Pueden venir en bicicleta o en vehículo como ustedes lo prefieran. Este sendero que les muestro a continuación no pertenece al camping, por tanto debo ser muy responsable en entregar esta información, ya que a 300 metros de aquí se encuentra un riesgo del cual pueden tener otra perspectiva de las cascadas, pero deben tener mucho autocuidado para no tener un accidente o un percance desde las alturas de este riesgo. Sean precavidos y tomen todas las medidas. Sin duda ha sido un paseo muy hermoso del cual hemos visto en la ciudad de Chillán. Así que les hago la invitación a que vengan a conocer este lugar, traigan sus celulares bien cargados y prepárense para tomar la mejor fotografía con estas bellas portales que se encuentran aquí en el sector Las Cascadas. Las Cascadas 3 kilómetros desde este lugar, estas aguas del río Cato convergen con las del río Ñuble, formando un gran afluente. Y sin duda he tenido la oportunidad de recorrer este río a lo largo también, desde el sector de los queñes más arriba, en donde también hay postales muy hermosas para poder fotografiar y visitar. Sin duda, también en cada uno de estos lugares podemos tener contacto con los animalitos como este, que nos vino a saludar y a recibirnos en este hermoso paseo. Así que les hago la gran invitación para que puedan acercarse a conocer el sector del Campi y las Cascadas, muy cerca de nuestra ciudad de Sillán, a tan solo 10 minutos desde el centro. Así que les hago la invitación, acérquense y vengan a pasar un día grato en familia o como ustedes quieran. Esta es una más de Máquina Pro Adventure para todos ustedes.